Representantes del Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales encabezaron la firma de un acuerdo con alcaldías para el cuido y protección de la Reserva Dipilto-Jalapa. Dipilto-Jalapa recordemos que es una de las fuentes o de uno de los sitios que tiene importantes zonas de recarga hídrica donde se alimenta este vital líquido. Nuestras poblaciones en este territorio tiene sitios muy emblemáticos con una diversidad y una biodiversidad muy rica. Tenemos uno de los sitios más altos del país como es el Mogotón con 2.107 metros sobre el nivel del mar y esto lo hace muy rico en cuanto a toda la diversidad de ecosistemas y por supuesto el bosque de pino que también tiene una dinámica y una actividad económica basada en el manejo de estos importantes bosques, del aprovechamiento sostenible del recurso forestal que también son fuentes de ingresos. Entonces hay una dinámica donde el tema de la conservación versus la alternativa socioeconómica es una dinámica muy interesante y ahí es donde nosotros apuntamos y nos dirigimos con este manejo, con esta formalización del manejo entre las comunidades, las municipalidades y el Ministerio del Ambiente. Esta es una de las zonas de mayor relevancia en cuanto al recurso natural que posee nuestro país. Estamos impulsando en este caso la protección en sí, es nuestro compromiso, es un reto seguir trabajando porque realmente nos hemos enfocado sobre todo en proteger de los incendios forestales. Gracias a Dios que este año no tratamos de hacer lo posible por evitarlos, hemos logrado hacerlos, proteger también desde las brigadas contra incendios que han estado de esa manera organizadas para poder hacerle frente a esa situación de los incendios. Bueno, este convenio es muy importante porque nos viene a ser protagonistas a todos, tanto a las instituciones como a los pobladores que viven en el área protegida. Esto nos viene a permitir a nosotros que nuestros habitantes creen una mejor conciencia en cuanto a la protección de la reserva de Ipilto y Jalapa. Marcos Medina, Noticias 12.